Momentos de terror vivió una mujer cuando al abrir la puerta de su casa ubicada en el sector Ficus 2 de Durán, se topó con el cadáver de su marido tirado al pie de la vivienda con una funda envolviéndole la cabeza. Según las primeras indagaciones por parte de la policía, al hombre lo mataron a punta de golpes en el cráneo. Presenta una herida a nivel del cráneo, toda la parte lateral izquierda del cráneo está con una herida bastante consciente. Por producto de algún objeto contundente, luego de que le golpearon en otro lugar, le trasladaron hasta la puerta de su domicilio. Todos en el barrio se preguntan qué puede haber sucedido para que maten así a su vecino. Un pintor quien era apreciado por todos y que salía cada mañana a trabajar hasta que agonizaba el día. La última vez que lo vieron, salió con dos personas al Ibar y luego apareció muerto. El trabajo de él, sí, siempre se dedicaba a su trabajo. Él pintaba. Una persona bien honrada, bien honesta. Todos los días como siempre salía a las seis de la mañana de aquí a trabajar, llegaba a las cinco, seis de la tarde, llegaba por aquí. Un rato le gustaba tomarse sus traguitos, pero no era de malos antecedentes tampoco aquí. La víctima tenía todas sus pertenencias en su poder, incluso el celular. Los investigadores están tras la pista de las dos personas quienes acompañaron al hoy obsciso para así ir armando el rompecabezas de su asesinato. Javier Bustamante, Noticiero 1.